donde aparece Fabricio y por supuesto es insolayable su presencia porque este ciclo también era de él y justamente solíamos leer con Fabri y Roberto siempre en esta fecha. El poema se llama Alguaciles, Diciembre. Por si quedase algún rumor de radio o cortadora de césped a las dos de la tarde se corta la luz en el campo y no queda nada que ensucie el silencio de la chicharra el grito del arenero en la barranca cada vez que vuelca la tolva. Como pausa de lectura y alivio del bochorno dejo correr el agua por los escalones de la piscina el barboteo del chorro hace una cascada que me lleva por un tubo a los primeros días de Diciembre de 1974. Si hubiera un paraíso donde tomaran examen acerca de cómo lo concebimos yo diría aquellos días que conocí a Germán Gess. Acababan de terminar las clases de morir Gustavo, nacido ella horas largas de siestas sumbrosas Pelopincho, Toddy, Demian. Mi segunda infancia terminó los días que aprendí a leer los libros de mi hermano. Feliz y alegórico, bajo la rueda Hans Hievenrath decide matarse para no sucumbir a los curas de Hitler. Cuarenta años después pienso lo mismo en el comienzo de Diciembre está el mapa de la dicha. El bochorno de los 35 grados Celsius colma el campo de alguaciles planean sobre la pileta por agua y líquen la imagen de la sed remite a Fabricio todos los alguaciles se han quedado en su poema donde no piden nada salvo el cielo el verso es de él qué modo tan lindo tiene Diciembre de hablarnos del infinito.